No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé si yo te encontraste a mí Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Lo que sucedió para poderte merecer 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 Ya sé que andan diciendo por ahí Que soy un tipo complicado Que me hacen fama de vivir Regando amor por todos lados Mi amor ya estoy acostumbrado Que no soporten mi legado Porque perderme entre unos labios Es el mejor de mis pecados Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Y nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir No, no Por más que intente mi amor Confundirte eso no tiene sentido Si mejor que nadie Ya tú me conoces Sabes que muero contigo Yo no soy perfecto Sé bien que he fallado Pero que no haría Por tenerte a mi lado Y me digo cada día Qué suerte Qué suerte haberte encontrado Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Yo no lo voy a permitir No lo hice No lo hice Nadie te puede decir Te puede decir Y la que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti 3, 2, 1 Nos fuimos muchachos Venga Música Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas y por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es humanos cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró Que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró Más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Miren nada más Qué guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Y tú me quieres Y tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Vale la pena Vale la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Olé, Carlos! ¡Ese aplausado para don Carlos Rivera! ¡Di Natalia Jiménez, mira si te quiero! ¡Ay, qué rico que me lo digas aunque sea mentira! ¡Ay, qué rico que me lo digas! ¡Ay, qué rico que me lo digas! ¡Ah! Tengo el amor de testigo que te quiero y también te amo Tú me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mi sino Vale la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte Y esas cosas bellas que tiene el destino ¡Suscríbete al canal! Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Y que cuando muera que sea de amor por ti Si yo me muero, si yo me muero, muero de amor por ti ¿Quién eres? Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Eh, 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 ehá Como el de pagarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Hará siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos No permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente Que venga y quise a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza, que me abraza, que me abraza, que me abraza y entre sus ramas Y a tu amor, ¿No? Te vas amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti, sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí se va muriendo Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso El mundo más hermoso, lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared, esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared, esa pared que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas Como es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Por obra del amor No hay otra Por obra del amor La, 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 la La, 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 la Gracias. 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 Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Te soñé presentí Cada día tu mirada tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Te soñé. Te soñé. Te soñé. Gracias.